Vecinos del sector Cerro El Morro denuncian una excesiva cantidad de basura albergada en el lugar. Esto debido a que jóvenes se juntan en horas de la noche a beber, dejando latas y botellas tiradas en el suelo. Pese a que el año pasado se hizo una limpieza del lugar, el problema sigue persistiendo hasta el día de hoy. El año pasado, más o menos en el medio de septiembre, octubre, se vino a hacer una limpieza. Acá limpiaron, no hubieron jóvenes limpiando, estuvieron toda una tarde, sacaron muchas bolsas de basura. Y hoy día tenemos el mismo problema, lleno de bolsas, o sea, de basura, de botellas y todo eso que vienen a tomar los chicos los fines de semana sobre todo. Desde la Junta de Vecinos comentaron que pese a hablar con diversas autoridades, no se les ha dado ningún tipo de respuesta. Hemos hablado con carabineros, hemos hablado con seguridad ciudadana y no ha habido mayor solución a esto. También llegamos a hablar con el director de ese plan de la municipalidad para que se considere este espacio, no solamente esto, otro que tenemos en el sector, en el plan maestro de áreas verdes, que es realmente necesario. Acá tenemos un mirador hermoso como es El Morro, donde se ve prácticamente toda la ciudad y sería bueno que se contemple. Finalmente, la dirigente vecinal hizo un llamado al alcalde de Punta Arenas para que se contemple dicho sector en el plan maestro de áreas verdes. Todo esto con el objetivo de hacer el lugar más accesible y amigable para los vecinos.